¿Sensaciones? ¿Qué sensaciones de este partido? La noche, no, la verdad, las sensaciones muy lindas, de satisfacción de que se logró lo que queríamos. Sabíamos que era un partido difícil, pero bueno, gracias a Dios lo sacamos adelante, que era lo importante. ¿Volviste a la titularidad? ¿Cómo te está sintiendo en lo personal? No, la verdad, muy bien, la verdad, muy bien. Claro, está que para eso trabajamos, para el fin de semana de demostrarlo en la cancha, y bueno, y en el anterior partido me he sentido muy cómodo, gracias a Dios. ¿Kevin, sentí que sufrieron mucho en defensa? Bueno, no, la verdad, sabíamos que era un equipo que no tenía juego, pero que tenía juego directo, y claro, en ocasiones nos ganaban por arriba, pero bueno, supimos contrarrestar en algunos momentos. ¿Qué análisis haces, Kevin, de este semestre? ¿Ahora sí viene Paraty, vacaciones? No, la verdad, la calificación es, yo diría que es muy buena, por todo lo que se generó, por todo lo que se jugó. Lastimosamente, en el anterior semestre no, en el torneo no clasificamos, pero para nadie es un secreto lo que estamos jugando, lo que estamos generando, lo que le estamos imprenando al hincha que se fue en juego, y bueno, claro, está de Navarro, de buenas actuaciones en cada cancha. ¿En el dedo? ¿Qué pasó desde hoy? No, yo no sé, yo no sé qué me pasó, la verdad, tengo ahí un chão, pero bueno, lo importante fue que se sacó el resultado. Pensando, desde que llegaste hasta hoy, te esperabas estar en el lugar en que estás, te hubiese gustado tener más minutos, ¿qué dijiste? Bueno, no, sí, claro, está que uno siempre aspira a cosas más, pero bueno, era lo que me entregaba. También es muy lindo, uno tener a alguien quien tenga esa competencia buena, sana, como mi compañero catalán, Juan, Lucas, que la verdad, tenemos una defensa muy sólida, todos nos entrenamos muy bien, eso es lo lindo, y bueno, claro, está que el que está siempre da lo mejor, y bueno. Se habla mucho de esa competencia, se menciona, en el centro delantero en esa posición también hay mucha competencia, tu puesto de un jugador de selección como lo es hoy Matías, y vos sos un jugador joven, ¿cómo vas manejando eso también para ir teniendo tu oportunidad y que en la cabeza por ahí con varios partidos sin jugar y lesiones en el medio, cuando te toque hacerlo al 100% como lo haces? Bueno, no, la verdad, precisamente a eso vine a talleres, a seguir mejorando tanto en lo físico, como en lo mental, como en lo futbolístico, en saber que me voy a enfrentar en muchas ocasiones en mi vida, en mi carrera, en este tipo de situaciones, en estas competencias tan lindas, y bueno, no, la verdad, muy contento por lo individual, también en los grupales, esa parte, pero en lo individual, en que cada vez que entro doy lo mejor de mí, y bueno, eso es el trabajo del día. Sí.